El Instituto Morelense de Radio y Televisión se suma a las expresiones de celebración y reconocimiento al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía por el premio obtenido por su programa La Voz de Nuestras Raíces, en la categoría El Gran Destaque, recibido en los premios TAL Televisión América Latina 2015 en Montevideo, Uruguay, por su aportación al fortalecimiento y el desarrollo de los medios públicos de México y América Latina, con el único programa que se transmite utilizando lenguas originarias desde hace 15 años Nuestra felicitación al Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía y a su directora general Susana Solís Esquinca por este premio que contribuye a la preservación de la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas de nuestro país Instituto Morelense de Radio y Televisión